Ahora por las 127 Entonces, al mismo tiempo, según usted, sería habilitado Danilo Medina Sánchez. Obvio, porque tú sabes que tú tienes que la fiesta de como que disfrazar a todo el mundo. ¿Quién le disfraza la fiesta? Y Danilo, habilitado, sí complica el cuadro. Para Fernández y para Bernadette. Yo pienso que si Danilo lo habilitan, va a ser candidato. Ese sí lo complica. No me diga una cosa así. Es lo natural. El último candidato que ganó una presidencial en el PLD fue el compañero, el amigo Danilo Medina. No me diga una cosa así. Entonces, lo natural. ¿Qué yo estoy diciendo de Leonel? Si Leonel acaba de sacar, batió 300. ¿Y en el PLD quién fue el último que batió 300? Danilo, entonces sería Danilo. 300, 600 batió Danilo. Pero César. 600 por el 60. ¿Y usted me va a decir a mí que Luis Abinader con todas estas cosas, cuando dice que va a llevar un candado, yo no sé de qué tamaño, es pretendiendo buscar... Tú sabes por qué, tú sabes por qué, es que la Constitución tiene los candados. Esta Constitución, ¿sabe qué es lo mejor hacer con nuestra Constitución? No tocarla. Para empezar, usted decía del tema del Código Penal, señores, hay 50 leyes pendientes de crear y sus reglamentos de la Constitución del 2010. Vamos a concluir con esa Constitución. Vamos a fortalecerla. Vamos a que opere de manera integral esa Constitución, que ha sido la única Constitución que se ha consultado. Bueno, ahí el expresidente Fernández ha sido coherente. Entonces, vamos a dejar esa Constitución tranquila y vamos a dedicarnos a otras cosas. Algo que te digo es lo siguiente, y atención al pueblo dominicano. Si se quiere hacer la reforma fiscal en esta transición de estos tres meses, el presidente Abinader, que ha demostrado no tener escrúpulos para comprar gente, lo ha demostrado. Pero compraron 45 alcaldes y 35 directores. Es muy temprano en la mañana. 45 alcaldes y 35 directores. Y compraron a la fuerza del pueblo, le compraron al mello de Pedro Obrán recién electo. Le compraron a un senador, le dieron 40 millones, dicen, al candidato senador de Samaná. No lo compraron. Compraron al candidato al senador de Ocoa. No lo compraron. Entonces, una gente que hace eso no tiene escrúpulos. Entonces, ¿cuál es el plan? Pienso yo, ¿cuál es el plan? Pero a Cerulles no lo compraron el día. No he visto el monto, pero se fue. Mire César. Pero espérate, espérate. No, no, pero no lo coja así. No, César, espera, no. Sí, pero ¿y a la luz? No, no, la luz estuvo temprano ahí, cobrando temprano. Pero oye, César. En su proyecto. César. En el formato de José, porque José es muy interesante. Es muy cómodo. Pero lo que iba... Perdón, perdón. Lo que iba a... Perdón, perdón. Elía oye el programa. Elía es mi amigo, mi hermano. ¿Tu amigo? Claro, mi amigo. Pero íntimo. No, íntimo, pero es mi amigo. Pero él no conoce el monto. Y aprecio muchísimo a su familia. Pero iba a concluir... Él era el coordinador de la capital de la circunstancia. No, no hagamos los tontos. Elía fue el coordinador de la capital de Santiago. Wow. Fue un alto dirigente. Se fue cotizando hasta que se llegó a un número. ¿Así fue? Me lo imagino. César, mire, un asunto... Bueno, déjeme terminar con lo del Congreso y la reforma fiscal. Sí. Hay una serie de diputados y senadores que ya se van. Sí. Que se van. Sí. Y probablemente no vuelvan más al Congreso. Atención, pueblo dominicano. A esa gente son los que van a comprar. Pero mire, ahora la reforma... La gente creía que Alemán no iba a volver, de Montecritte volvió. O sea que la reforma fiscal... A pesar de estar condenada. Tiene una posibilidad real de ser reformada antes del cambio de gobierno. La reforma fiscal pasa con el PRM, pero para ellos tener la complicidad moral de los demás partidos en la votación, son capaces de comprar a esos legisladores que se van. Atención, pueblo dominicano. Y hacer la obra. Y hacer la obra. Que se les pegue a todo el mundo. En la transición. En la transición, exacto. Mire, César... Ahora, en la fuerza del pueblo, eso no va a ocurrir. Si ocurre, lo vamos a expulsar. Bayonel hizo una pregunta que pasó. Y usted decía, bueno, Crespo hizo la denuncia. Sí, era inteligentísimo. Usted salió muy bien, como acostumbra hacerlo en este tipo de entrevistas. Inteligentísimo. Pero nosotros analizábamos después de las elecciones, por ejemplo, la llamada de Abel Martín. Abel Martínez llama al presidente Medellín lo felicita con apenas el 20% de los votos computados por la Junta General Electoral. En cierta medida, eso precipitó a que Leonel Fernández llamara a Luis Abinader. Estaba en la agenda de ustedes, del presidente, llamar tan temprano a Luis Abinader para reconocer el triunfo. No lo sé decir. Por eso lo aceleró. No lo sé. No, pienso que nosotros trabajamos de manera independiente y respetamos muchísimo las razones por las cuales el licenciado Abel Martínez llamó, cuándo llamó, por qué llamó. Tiene todo el derecho a hacerlo en el momento y la fuerza del pueblo hizo que no lo entendía. Yo estaba en los centros de votación, no estuve tan cerca del presidente ese día porque estaba tratando de salvar situaciones todavía, pero el presidente llamó cuando no lo entendía. No creo que ningún factor de fuera haya influido en que se acelerara o se postergara esa llamada. La decisión de Fuerza del Pueblo en su reunión ahora de evaluación de las elecciones, cuando Fuerza del Pueblo dice, le pedimos al presidente Fernández que postergue sin fecha la reunión que le ha pedido el presidente de la República. El mensaje que ustedes envían específicamente es, no queremos involucrarnos en lo que pretende hacer el presidente. La reforma que muchos sectores entienden que es necesaria y que debe involucrar a los diferentes sectores del país. Oposición, empresarios, sectores sociales, gobierno, etc. Te repito la respuesta, José María, la anterior. No hemos visto un planteamiento de ninguna reforma, no sabemos de qué estamos hablando, no sabemos a qué nos abocamos, cuál es la agenda del encuentro. El encuentro no puede ser un encuentro social. Estamos hablando del líder del país y el líder de la oposición. Partido de gobierno, principal partido contendor. Entonces tú no puedes ir a un encuentro social y hacerte una foto. La agenda tiene que estar clara, además un partido político que en los diferentes estamentos va a lidiar con el escenario económico, político y social que ha de venir. Eso tiene que estar claro, eso no puede ser algo tan sencillo. ¿Cómo será la oposición de Fuerzas del Pueblo? Bueno, yo pienso que debe ser, ya vamos a decir consolidado como partido de oposición, debe ser prudente, debe ser inteligente, de contenido, de informaciones. No puede ser una oposición ligera, tiene que ser una oposición profesional, que realmente la gente se siente identificada con los planteamientos que hagan nuestros compañeros y compañeras, y sobre todo con los organismos de nuestro partido en los diferentes sectores, profesionales, agrícolas, económicos, de infraestructura, que sean realmente que le dé prestigio a nuestra organización y que la gente entienda que estamos haciendo la tarea correcta de revisar con cuidado los pasos del gobierno, señalar las debilidades y por supuesto también las atrocidades. César, ayer en la tarde un amigo suyo, compañero suyo, cercano suyo, político íntimo suyo, me invitó a un café, cuatro y pico de la tarde. Hablamos de esas cosas. Me dijo, mire, Mayohane, le voy a sintetizar esta obra que hemos tenido aquí. Nosotros vamos a dejar a Luis Abinader con su gobierno, vamos a poner de espalda, como cuando está ahí un juego, para que él gobierne él, para que él dirija su gobierno al país. Nosotros le vamos a dar la espalda, que dirija su cosa a él. Me dijo así. Yo pienso que, como dije anteriormente, el presidente Abinader tiene grandes desafíos, grandes, grandes desafíos. El primero es poder cerrar la brecha social que se ha creado en este gobierno. Usted llevó de 800.000 familias que estaban recibiendo la tarjeta Súperate, usted la llevó a 1.600.000, usted está diciendo que hay el doble de pobres en el país. Si usted acostumbró a la gente a darle un bono en Navidad, que se terminaba en Junio, si usted acostumbró a la gente a darle un bono escolar en Febrero, 1 o en Agosto, usted tiene a la gente acostumbrada a darle, sin razón, porque eliminar la pobreza no se trata de subvencionarte la vida entera, tiene otros componentes. Entonces, tiene sectores productivos que están comprometidos. El sector construcción, por ejemplo, decreció los últimos tres años. Nosotros mismos que nos dedicamos a esa área, es cuesta arriba ahora mismo desarrollar algún tipo de proyecto de infraestructura por el alto costo de los materiales. La minería, señores, que es nuestra bandera de exportaciones, decreciendo también. Es decir, hay muchos desafíos que tiene el presidente Abinader. El Partido de Fuerza del Pueblo, eso que le dijo el amigo que usted me dice, lo está diciendo en el sentido político, pero la Fuerza del Pueblo jamás será un partido que va a estar contento con las desgracias de la República. No, no, él no me dijo eso. Él me dijo, por ejemplo, en esas decisiones de que va a tomar el presidente de la República, reforma fiscal, ministerio público, constitución, lo va a dejar a él solo. El que mató al muerto, que lo cargue y que lo entierre. César. Se tiene como un dolín. César. Distrito Nacional. El Distrito Nacional se convirtió en la joya de la corona. Decíamos antes de las votaciones del 19 de mayo. Hubo una disputa donde uno no sabía, a ciencia cierta, qué iba a suceder. En el caso nuestro, confiábamos en lo que nos decía la encuesta hace de media. Pero aún así, con una herramienta confiable para nosotros, eran tantas las cosas que estaban en el medio, que uno estaba, algunos en los bliches, y otros estaban en las gradas, esperando a ver qué iba a pasar en el Distrito Nacional. ¿Cómo ustedes evalúan el caso del Distrito Nacional, que junto con el de la provincia de Santo Domingo, fueron los más significativos en términos de votaciones, en el sentido de lo que tiene que ver con la oposición? En el Distrito, por el caso de Omar Fernández, y en la provincia, por el caso de Cristina Lizardo, que prácticamente semejó en una provincia la votación de su candidato en todo el país. Mira, yo pienso que lo ocurrido, sobre todo en el Distrito, donde estamos hablando de que casi 80.000 ciudadanos del Distrito Nacional, casi 80.000 votaron por Luis y votaron por Omar. O sea, se negaron a votar por el candidato. 6.000 menos. Por el candidato oficialista. Eso te dice que realmente no todo está perdido, que hay gente con mucha conciencia, sobre todo en la inscripción 1 y 2 del Distrito. Hay un voto muy consciente, es una clase media, clase media alta, que vive en esta zona, que no se dejó convencer por la oferta que tenía el gobierno cuando realmente no existía ninguna oferta. Fíjate que el mismo discurso del señor Moreno era Luis Abinader, Luis Abinader, Luis Abinader. No tenía algo, no tenía ideas propias. Y el Gran Santo Domingo, estamos hablando de donde siempre ha sido la fortaleza. Recuerden que aquí lo dijimos muchas veces. La propia encuesta hace de media siempre lo dijo. La gran fortaleza de la fuerza del pueblo estaba en el Gran Santo Domingo y sobre todo en el Distrito Nacional. Y eso se le endosó a nuestra candidata en la Alianza de Cáceres, la buena amiga Cristina Lizardo. Lo que te dice a ti, que fíjate que en las urbes la abstención fue mayor, donde el voto era más inteligente. En Santiago, señores, es impresionante. En el voto senatorial la abstención fue de un 68%. Es una barbaridad. A nivel general 52%, en la senatorial 68%. ¿Te llama la atención? Llama mucho la atención una ciudad como Santiago, una provincia como Santiago, de empujes, de desarrollo, vamos a decir, de punta de lanza en los sectores económicos. Hay que ver ese caso. Y otros casos hay que ver también... ¿El voto al exterior? El voto al exterior, por ejemplo. Lo que ocurrió en el exterior, bueno, en Europa, nosotros tuvimos con doña Ingrid Mendoza por allá y los eventos que yo vi de la fuerza del pueblo impresionante. Cuando llamamos al compañero Marco Cross, le digo, Marco, cuéntame. Dice, bueno, César, de 300 a 1.000 euros estamos dando por voto aquí. ¿De 300 a 1.000 euros? Digo, ¿y cómo se compite con eso? No hay forma de competir. No. Entonces... Estamos hablando de 70.000 y pico de pesos. ¿Por un voto? ¿Por un voto? Por un voto, así mismo es. Pero yo entiendo que eso debe cambiar y va a cambiar con el resultado de lo cosechado hasta ahora por el gobierno. Como les dije, los sectores económicos están deprimidos. No hay planes claros de este gobierno. Si quieren, lo que tienen claro es que necesitan más recursos para tratar de seguir montando un gobierno de maquillaje. Pero el pueblo, a través de los partidos de oposición, especialmente la fuerza del pueblo, va a contrarrestar y va a luchar en contra de eso. ¿El mensaje está claro cuando el presidente dice que necesita la reforma fiscal y que va a reformar la constitución? Totalmente. Él está totalmente claro con eso. Fíjense que él ha buscado varias puertas para modificar la constitución. Empezó con el Ministerio Público Independiente. El presidente Leonardo Fernández le pone claramente, le explica que no es necesario hacerlo, que ya eso está contemplado en la constitución del 10 con la independencia, con la ley orgánica del Ministerio Público e Independencia Administrativa. Luego que la unificación de las elecciones tampoco es necesario. Y cada vez que busca una puerta, se le cierra. Por eso él está buscando una puerta. Y todos sabemos al final qué es lo que él quiere hacer con la constitución de la República. César, perdón. Cuando vimos que las encuestas decían que Guillermo Moreno en algunas encuestas iba a ganarle a Omar, esas encuestas, cuando iban donde un perremedista, decían que por Guillermo Moreno, por Guillermo Moreno, pero hicieron lo contrario. Así que le mintieron al que iba a hacer la investigación. Le mintieron. Por eso sorprende que en las encuestas sale una cosa y en la realidad sale otra. Pero, no obstante a eso, los peledeístas apoyaron fuertemente a Omar. Claro. En la capital, 70 y pico de mil de votos, que me parece, casi 80 mil. Sí, y también, igual que los fuerzas poblistas, apoyaron a Domingo Contreras. Sí, no, no, pero no. Hubo una, para mí una de las más exitosas Alianza RK-RD fue la del Distrito Nacional en ambos escenarios. Fíjate eso que usted dice, muy interesante, Mayor Onex, sobre lo que la gente decía en las encuestas. El propio señor de Bengochea, en su entrevista del domingo, decía que a ellos los Exit Sports les falló, porque gente que decía que votó por Abinader, decía, por temor, que había votado por Guillermo. Entonces, cuando ellos estaban viendo su Exit Sports, no le cuadraba el asunto. Y era precisamente por eso. La gente cuidando. Sí, cuidando, si le tenían miedo. Porque, por ejemplo, usted está con el PRM, yo le pregunto, yo voy a votar por Guillermo. Y en su interior era por Omar. Sí, y ustedes los números, obviamente, no le iban a dar. Así es, así es. Ahí pudo haber sido lo que usted dijo, que se divulgó que este señor, que estaba en el listing diario, dijo que hicimos mal con decir un 70%. Ah, sí, debemos decir. Y ahí es que viene eso también. Sí, dijimos mal, nos equivocamos cuando dijimos que ganábamos con un 70%. Pero usted es un hombre creyente en las encuestas. Sí. Entonces, yo le digo lo mismo que le digo. Si no llegamos a los niveles de abstención que tenemos, que pasaron, este 45%, casi 46%, la oposición hubiera jugado su rol de ser el contrapeso y lograr que llegáramos a una segunda vuelta. Pero eso falló. Eso falló y falló precisamente por la masiva compra de cédula y compra de voluntades de manos del gobierno. Eso es todo. Ahí está la explicación. Él es presidente, Fernández. ¿Se siente muy satisfecho con lo sucedido? Bueno, como yo decía, no logramos la meta como partido que teníamos, como bloque opositor realmente. Que participamos, pero evidentemente con lo que hemos presentado aquí, la Fuerza del Pueblo, un partido de apenas cuatro años. Tiene tres senadores, lo que nos da un miembro en el Consejo Nacional de la Magistratura. Tenemos 29 diputados, 28 territoriales y uno nacional, el buen amigo Elías Huesin Chávez. Esos diputados y esos senadores son auténticos de la Fuerza del Pueblo. Recuerden que en el 20 era, como dirían la gente de las orquestas, un ventú. Y en diferentes boletas nos inscribimos. Todos estos compañeros inscritos en la boleta de la Fuerza del Pueblo y en algunos casos acompañados de nuestros aliados que jugaron un rol determinante. El BIS, el PQDC, el PDI, el PSC. De verdad que agradecemos el movimiento rebelde, también jugó su rol. Y ya la Fuerza del Pueblo tiene su propia identidad. ¿Hubo alguna sorpresa de una provincia con un senador que ustedes pensaban seguro que iban a ganar y no lo ganaron? Por ejemplo, el San Pedro de Macorís. San Pedro. La Vega. La Vega, Euclides, estaba muy bien también. ¿Qué pasó ahí? Bueno, tú sabes que una de las experiencias que yo tuve en febrero es que en una jugada muy inteligente del gobierno es que en algunos lugares nos crearon candidatos paralelos. Entonces, la competencia no era con el gobierno, sino con dos gobiernos. Entonces, eso debilitaba la fuerza de tres y evidentemente se colaba entonces al gobierno. Pero se hizo un gran papel. La compañera Gilda Moronta salió electa diputada, de las diputadas de la patria, una gran compañera en la Vega, en la provincia de la Vega. Es decir que no nos fue tan mal en esa provincia. En César. En San Pedro también obtuvimos un diputado. Al Sevilla de Tabárez, también un gran compañero. Y me imagino yo la alegría del presidente Fernández por lo que sucedió en San Juan Nueva Vez. En San Juan, pero en la Romana, por eso. Pero en la Romana sacó la fuerza del pueblo un 44%. Sí, pero en San Juan, ese, ¿cómo se llama? El senador que ganó en la Romana. Ah, mire, por cierto, cuando vuelva mi amigo Edilio Ibares, él estaba aquí sentado donde yo estoy echando cuco. Y que, no, previo a las elecciones, que se va a caer el trono de San Juan, se va a caer. Y al que mandaron el supervisor por allá, que se puede recoger también, que perdió. César. Al ingeniero amigo suyo. Al buquero. Al buquero. César. Se habla, inmediatamente ha sucedido todo esto, hay cuestionamiento dentro de los partidos. Y dentro de la fuerza del pueblo se comenta la posibilidad de que salgan de Peñita. De que... ¿Y por qué? De que Antonio Florian lo cesen en la Secretaría General. ¿Hasta dónde las evaluaciones que han comenzado a hacer implica algún tipo de cambio en la estructura de fuerza del pueblo? Porque tú has apuntado del buen desempeño, aunque no lograran la meta, que ha logrado el partido. Y cuando se tiene buen desempeño, aunque la meta no se logre en su totalidad, buen desempeño quiere decir buen resultado en un sentido. Y ustedes han tenido, evidentemente, buen resultado, aunque no llegaran a la meta, lo dices tú y lo advierte uno desde cualquier punto de análisis. ¿Hay algo con relación a eso real? No, yo de verdad no lo he visto, y en lo particular y en lo personal. Nosotros como Secretario de Propaganda trabajamos de manera directa con la Secretaría General y recibimos todo el apoyo, no solamente en lo que es concerniente a nuestra Secretaría, sino a todas las áreas que uno trabaja. Yo no he visto esa queja, ni tiene por qué haberla. El compañero Secretario General ha hecho un desempeño, una entrega en cuerpo y alma a nuestro partido, además de ser el Secretario General, asumió la provincia de San Cristóbal, completa como supervisor de ella, el sur completo como supervisor. También hubo un momento de crisis en Perave, asumió la provincia de Perave ya en la recta final y obtuvimos grandes desempeños. Y sencillamente los partidos en sus estatutos establecen que cada cuatro años hay un congreso, un congreso de renovación, no solamente de autoridades, sino inclusive de actualización de estatutos, de modernización de diferentes temas, y a eso nos abocamos, no solamente a la fuerza del pueblo. Fíjate ya, el Partido de la Liberación Dominicana anunció su calendario inclusive. El PRM, vi que se reunieron ayer, me imagino que hablaron de eso. Es normal que todos los partidos del sistema tengan su renovación o reafirmen sus autoridades. Eso es algo totalmente normal. Lo que tenemos que estar enfocados en la descripción que les dije de la oposición que queremos hacer. ¿Cuál es nuestro rol como partido de oposición, como líderes de la oposición? No solamente mantenerlo, sino fortalecerlo y que ya de cara, le decía yo a Roberto Rosario en un café también, tomándome con él, que ya en enero faltan tres años para las elecciones. Entonces tenemos que estar atentos y preparados, sobre todo con nuestras herramientas que son nuestros compañeros y compañeras, nuestro partido, que es nuestro órgano principal y todas las estructuras que están en él. César, en lo que se aprobó en la reunión del lunes, ¿está contemplado que el presidente Fernández participe en esa consulta que se va a hacer a la dirigencia de la Fuerza del Pueblo a nivel nacional? No se habló, no se hablaron de detalles, don Freddy, tengo que serle honesto, no entramos en detalles, de hecho se pospuso esa conversación para una próxima reunión y este, el nuestro, nuestros estatutos establecen que debe ser en el último trimestre de este año, del año de las elecciones. Eso es lo que estatutariamente se prevé, pero el comité, la dirección central, perdón, es nuestro partido soberana, se puede reunir para cualquier tipo de modificación y sencillamente con que la democracia se aplique ahí, eso ocurrirá. Esperemos que eso llegue, vamos, como digo yo siempre, vamos a cruzar el puente cuando lleguemos arriba y allá, con mucho gusto, estaremos nosotros o algún otro compañero de la Fuerza del Pueblo dándole detalles de qué ocurrirá ahí. César, después de usted de haber instalado la voz del pueblo en usted de la capital, ¿se notó la diferencia en el puntaje del presidente Fernández? Claro, claro, definitivamente ¿qué ocurre con la voz del pueblo? Nosotros, los voceros de la Fuerza del Pueblo que andamos haciendo el trabajo de vocería, fíjate, en el caso personal nuestro siempre veníamos con datos, siempre a los espacios de hace de media, siempre llevamos datos porque entendemos que debemos fortalecer ese tipo de oposición, pero cuando surge la voz del pueblo, ¿quién está dando los datos? Lo está dando los datos el candidato presidencial de nuestro partido, un expresidente de la República con todo el peso que moral y socialmente esto implica, además de la sabida capacidad que él tiene sobre el manejo de los diferentes temas, entonces cuando él decía ¿en qué usted gastó estos 4.3 trillones de pesos? Y mírelos aquí los 4.3, ¿cómo fueron? Cuando decía las exportaciones cayeron, mírelas aquí, esto falló, esto sería lo que nosotros haríamos, entonces evidentemente y lo voy a decir de manera popular, como dirían en la calle, la voz del pueblo puso rápido a Palacio, tan rápido que en momentos hasta contestaba, en la tarde llegó a contestar, no recuerdo ahora puntualmente cuál fue la pregunta, pero, bueno, la última, la más reciente fue muy interesante cuando el presidente desafió, el presidente Binader a un debate sin límite de tiempo y entonces el presidente Binader le preguntaron a una comunicadora cuál era su respuesta, él dijo, yo no respondo eso que eso es político, eso te dice que él estaba atento, su equipo como debía ser, a la voz del pueblo y felicitar a todo el equipo, aprovecho para compañeros y compañeras que trabajaron en este interesante ejercicio de comunicación que se llama y se seguirá llamando la voz del pueblo. Pero el presidente también le dijo que le iba a mandar a la agenda para que ustedes se dieran cuenta de dónde iba a estar porque ustedes se le iban adelante. En Santiago, en Santiago de los Caballeros, él hizo la, ustedes hicieron una el mismo día que la iba a hacer allá, él la iba a hacer en el teatro nacional y ustedes se la adelantaron, el presidente le dijo, no, me va a costar a mandar a la agenda para que me cojan adelante. Mire, yo era parte, ¿usted sabe que lo dijo? No, pero yo déjame contarle porque yo lo estaba dando primicia. Yo era parte del equipo de la voz del pueblo. Cuando nosotros nos sentamos, el equipo de estrategia, el jefe de campaña, mi amigo Rubén Maldonado y varios compañeros a diseñar la voz del pueblo. Primero, definimos los temas un tiempo. Eran seis voces del pueblo que podíamos hacer, eran seis semanas que quedaban. Bueno, ¿cuáles son los temas? Salvo algún tema que surgiera de emergencia, se modificaba, pero estaban definidos. A, C, D, E, F, G, H. Número uno. Número dos, definidos los lugares y el segundo lugar estaba establecido Santiago de los Caballeros. Totalmente definido. O sea, que cuando eso ocurrió, nosotros, a diferencia del presidente Abinangel, que sí, hace un plagio de todo lo que hace Leonardo. Espérate, espérate. Claro, es un plagiador de primera línea. ¿Plagiador? Plagiador. Entonces, usted no quiere que la continuidad del Estado siga con el metro. ¿Es un plagio? No, eso no. ¿Eso ha beneficio de la población? Es un beneficio de la población. Ah, pero venga acá. Pero, hay otras cosas que sí son plagios. El sistema de transporte, tránsito y movilidad que ellos presentaron que no han hecho nada es un plagio del presidente Fernández que lo presentamos en el año 2019. No, ahora no, en el 19. ¿2044? No, 2044 es otra cosa. Dentro de 2044 hay un plan que es el de tránsito y movilidad para el Gran Santo Domingo y el Gran Santiago. Se presentó formalmente en el año 2019 y el presidente Abinadero y su equipo lo copiaron literalmente. Bueno, no han hecho nada porque no tienen la capacidad de hacer las cosas. y en la campaña, en los últimos dos años de campaña, nosotros íbamos a Macorí, al otro día estaba Luis en Macorí. Íbamos a La Vega, al otro día estaba Luis en La Vega. O sea, quien nos andaba atrás de la agenda nuestra era el presidente de Abinadero y su equipo. Y yo se lo puedo demostrar, bueno, sencillamente con buscar los periódicos, ver quién estaba en un sitio y quién iba posteriormente, siempre fue así. Nosotros somos originales y auténticos, no necesitamos copiar a nadie y mucho menos al que lo está haciendo mal. Pero tuvieron la idea genial de que el presidente de la república era que pone a la agenda con la semanal y ustedes entonces hicieron la voz del pueblo los lunes y ahí comenzó a digregarse la agenda en la población. Fíjate que la voz del pueblo era la antítesis de la semanal. En la semanal el presidente iba a dar informaciones con sus ministros. Era más o menos lo mismo que hacía en los medios de comunicación tradicional. Lo que ellos entendían y la verdad era auténtica. Fíjate que hubo conflictos con comunicadores cuando chocaban con el presidente. ¿Allá en el palacio? Claro. No, pero yo no sé. Sí, claro que sí. Hubo conflictos. Ya están grabados. La voz del pueblo que era. El pueblo iba y decía lo que estaba pasando. Si estaba siendo atracado, si estaba siendo robado, si su negocio no andaba bien, si estaba enfermo. ¿Quéjas y querellas? No, el espontaneado del pueblo. ¿El departamento de quéjas y querellas? Y el presidente Fernández entonces hacía un análisis de ese tema, de lo que había ocurrido en el gobierno, hacía un análisis de lo que él hizo en sus gobiernos y luego entonces una explicación de qué haría en su nuevo gobierno. Exacto. Totalmente una herramienta. Que hicieron mal lo de los motoristas. Lo hicieron mal. No, pero que lo de los motoristas era un asunto de un clamor nacional. Los motoristas... Pero conjuntamente con la manipulación de la grabación de retorcerle una cosa al presidente. La fuerza del pueblo no participó, nunca ha participado en manipulación absoluta. No, 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 le digo que por coincidencia eso. Bueno, pero hay que hablar con el que usted dice que manipuló. No, no, pues... No, no, yo no sé quién la manipuló. Yo le estoy diciendo la coincidencia de la manipulación de la voz del presidente de la voz del presidente. Decir que era una plaga. Entonces, usted lleva entre motoristas ya a la rueda de prensa. Nosotros no llevamos. Ellos fueron. Cuando el presidente Leónel Fernández llega al salón, eso está lleno de motoristas. Y le dice, bueno, vamos a escuchar a los motoristas que quieren hablar. Una última pregunta porque se nota el botón del tiempo. La respuesta que le da el gobierno vía el vocero Homero Figueroa al presidente Fernández de la negativa a acudir a la reunión. Dice que el presidente Fernández manda a la ciudadanía un mensaje equivocado. ¿Cómo usted interpreta eso? Yo lo reitero nuestra respuesta. Nuestra respuesta es el momento de ese encuentro va a llegar. Alguien como el creador del diálogo nacional, Leónel Fernández, alguien que en dos años consultó al país para una reforma constitucional, es la persona más abierta al diálogo. Ahora, al diálogo sincero, al diálogo honesto y al diálogo con propuestas y con situaciones a definir el quehacer nacional. César. No un encuentro social para que Abinader se tome fotos y ese amigo Homero la difunde en todos los medios que ellos controlan y digan que está todo bien. Esa no es la realidad. César, concluindo entonces, se habla de la posibilidad de que en el próximo Congreso tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo puedan aunar esfuerzo de manera conjunta frente a determinadas iniciativas. ¿Qué hay de cierto en eso? No conozco ninguna iniciativa en torno a eso. Los congresos son totalmente independientes. El PLD es un partido totalmente independiente y ajeno a la Fuerza del Pueblo. Que participamos en una alianza que se llamó Recate RD que concluyó con el último bolotín de la Junta. Con ese bolotín concluyó nuestra alianza. Eso no quiere decir que en el futuro puedan haber otras alianzas. Pero de cara a lo que son los congresos electores de ambos partidos nada que ver. Pero frente a reformas a posibilidades de proyectos que se introduzcan en el Congreso ¿habría la posibilidad de algún tipo de gestión conjunta Fuerza del Pueblo y PLD en el Congreso? Ah, cuando usted se refería al Congreso legislativo. Al Congreso legislativo. Perdón, me confundí con la pregunta. El rol de los partidos de oposición es estar de acuerdo en ser oposición. Fíjate cómo bajo muchas dificultades se creó Recate RD y logramos más o menos orquestar una oposición sólida que pudo haber sido más sólida si hubiéramos empezado más temprano pero entiendo que sí la oposición debe ser oposición no hay espacio para que la oposición tenga otra cosa que no sea hacer una oposición como lo dije profesional contundente al gobierno dominicano. De mi parte ya, de mi parte para cerrar ¿es verdad que le dio gripe al presidente Fernández? Ah, usted me está diciendo que yo no estoy diciendo la verdad. Perdón, profesor. No, por eso soy yo porque salió público que el presidente estaba gripado pero ya yo lo dije profesor Ah, no es que no lo entendí Ah, pues mire con mucho gusto porque yo tengo tanto aprecio a usted en principio iba a haber ese encuentro y se agripó el presidente Fernández como un ser humano una gripe malísima una gripe malísima le dicen la reelección a esa gripe con candado y todo con candado y todo y ya pero ya gracias a Dios estén ya sanos y salvos por cierto por cierto quiero darle una noticia importante que les va a agradar fue recibida ya el lunes este lunes en la dirección política de nuestro partido de manera formal nuestra querida amiga y quien fuese la compañera de boleta del presidente Fernández doña Ingrid Mendoza se activa en la vida política y entra a la dirección política le va a dar su cursito y cosas César muchas gracias por tu participación gracias a usted de verdad gracias César yo estaba calentando el brazo pero bueno no debe no debe uno cuando ustedes quieran mire usted prometió que el presidente Fernández iba a ir a hoy mismo y venir aquí usted no ha cumplido bueno lo que pasa es que nos mandaron para el este a trabajar y entonces tuve como una dificultad el complace primero a sus amigos no debemos el diablo vamos eso vamos a hacerlo todo ahora hay tiempo gracias César gracias a usted